Nos encontramos con Juan Pablo Jiménez, quien es el ejecutivo de Center, nos está dando la oportunidad de asistir a un conversatorio, principalmente para personas, empresarios. Correcto, el conversatorio de la excelencia, que presenta Forum for Winners en su primera vención, a través de la Alianza Center y Cala Enterprise, que han diseñado un evento a medida de ese emprendedor que tenemos en nuestro país y que necesita de herramientas para poder crecer. Serán dos etapas, en primera oportunidad empresarios muy reconocidos a nivel nacional y después tendremos a Ismael. Correcto, tenemos dos etapas de este evento. En la primera etapa tenemos a seis empresarios, tres hombres y tres mujeres, de una reconocida trayectoria en nuestro país, empresarios de éxito que han aportado al crecimiento y desarrollo de nuestro país. En la segunda etapa tenemos a Ismael Cala, con su gira mundial Creer, Crear y Crecer, que nos va a dar herramientas de cómo nosotros como personas podemos llevar ese camino hacia el emprendimiento y llegar al éxito. ¿El objetivo de este conversatorio? El objetivo es aportar al desarrollo de nuestro país, dando herramientas a esas personas que quizás tienen miedo a emprender todavía, entonces necesitan reforzar y ver de que sí en nuestro país se puede emprender, sí se puede llegar al éxito y sí se puede crecer. Hagamos la invitación, por supuesto. Muchísimas gracias, repito la invitación para todos ustedes que quieren emprender, que quieren crecer, está dirigido a personas que creen en el capital humano. Es este 22 de noviembre en el Salón Sirio No de la Feria Exposición. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!